de la vía navideña en santa tecla íbamos rumbo al parque el principio el acceso estaba bien difícil porque estaba concurrido lamentablemente en el momento que apague mi cámara pasó un youtuber famoso iba bien serio hablarle iba pero como bien en serio miren a dólar todas esas luces y aprovechamos comprar una borrilla para llegar a la casa central del principito para los que no saben el parque principito está ubicado entre santa tecla y antiguo cuscatlán a las fiestas navideñas estamos llegando a las plazas tenemos las manos unas manos elevadas al cielo con una pregaria a nuestro señor un homenaje a la obra este no el del autor al que no andes el sexo peri ahora del año 1940 La inauguración de la fiesta, llegamos el día domingo 26 de noviembre del 2023, dolar a dolar. Llegamos a la plaza central, ahí están los juegos, los niños jugando. Buscamos cómo ingresar porque no se puede caminar mucho, la gente por todos lados. A diferencia del año pasado, si me aventuré a entrar, el año pasado solo les publicé las luces. Estamos ya casi buscando dónde entrar. Vamos a buscar dónde están las gradas, ahí se ve más fácil, ahí por donde están los deslizaderos de niños. Intentamos ingresar a la plaza. Y con lo que es el récimo de esa sección, mucha gente se da la libertad de salir de noche. Antiguamente sí se llenaba, pero no era tan concurrido como ya es el segundo año que se llena para esta fecha. Vamos a ver, todo divertido. Ahí encontramos la grada, vamos a subir. Vamos a ir ahora. Ahí está la plaza, bien iluminada. Vamos, vamos. Damos que apreciamos lo que son las luces, wow. Ahí está David. Ahí está el telescopio, son monumentos a la obra del Principito. Ahí está David. Aquí estamos. nos vamos a ir a la plaza central donde se ofrece en choba por el momento si logramos entrar en la situación como ya han pasado un poquito las 8 de la noche ya para hacer lo que es ver lo que es la luz navideña la alborada y caminando caminando alborón de azúcar un delicia excelente iluminación felicidades a los creadores caminamos ahí vamos por el momento no hay ningún evento pudimos verla pero posteriormente cuando quisimos regresar eso no se podía ver nada excelente luz ya sino que son los cortos de publicar completamente lo que es la alborada aquí solo vamos a tener una falta final hay canos disfrutables navidad linda navidad navidad 2023 navidad 2023 guau el concurrido el concurrido el concurrido el concurrido Buenas noches Hasta en pantalla tuvimos la luz Alguien no quería ir para arriba podía ver la pantalla Y eso fue todo lo que tuvimos apreciatela de la inauguración de la villa navideña de Santa Tecla Excelente luz Sonido 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 Sonido